Se trata de dos libros que permiten pensar cómo es que los filósofos imaginan los países y qué cosa es el oficio filosófico cuando intenta ayudarnos a pensar nuestros países. La llegada de varios profesores extranjeros como Láscaris, como Teodoro Larte, como Roberto Saumels y otros, sobre todo en la década de 1950, permitió impulsar el campo de la filosofía. Este otro registro de la filosofía en esa época, designa un tipo de trabajo de esos filósofos y de esos intelectuales en relación con una idea de cómo era este país. El lugar que ocupó el discurso filosófico en esa época fue, digámoslo así, asumido de manera sistemática y rigurosa por unas emergentes ciencias sociales. La capacidad analítica y argumentativa de la filosofía parece especialmente pertinente y urgente en estos tiempos confusos. El gran problema analítico de la identidad nacional es que está adscrita a la ideología más poderosa de los últimos 200 años, que es el nacionalismo. Este es un país cuyo centro identitario a lo largo de 200 años ha sido el Estado.